Con la presencia del Vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, y distintas autoridades del orden nacional, se realizó el festejo que conmemora el Bicentenario de la Asamblea del año 1813. El evento, organizado por el Gobierno Nacional en Plaza de Mayo, reunió a miles de personas que pudieron disfrutar de diversos shows musicales, una mesa, charla, debate y actividades para los más chicos a cargo de la señal infantil Paca Paca. Hace 200 años se luchaba por la libertad, la abolición de la esclavitud, la expansión de derechos. ¿Cómo transpolaría eso al día de hoy? Bueno, que seguimos luchando por las mismas cosas, la Presidenta ha llevado adelante expansión de derechos, como usted dice, del año 2003, esta Argentina, realmente la democracia se ha cenado de contenido, porque muchas veces era una democracia formal donde seguían mandando los poderosos. Y con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, hay más igualdad de acceso a los derechos en la Argentina. A derechos como el trabajo, que es un derecho fundamental para la vida y para la dignidad, pero también esos derechos que tienen que ver con obligaciones del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, como una mejora del sistema educativo. Y después los temas de la soberanía, ¿no? La Presidenta, bueno, marcando muy fuerte que ningún grupo económico va a condicionar la soberanía argentina, como intentaron hacer los fondos buitre, o la defensa de la causa Malvinas, con toda la fuerza del derecho, de la historia, que la lleva adelante nuestra Presidenta, que además está formando parte este año del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que una Argentina plena de derechos, una democracia plena de derechos, un gobierno que no baja ni una de las banderas, un liderazgo único como el de la Presidenta. Creo que recordar el 200 aniversario de la Asamblea Constituyente del año 13 es importantísimo. Es la Asamblea que sancionó nuestros primeros derechos, lo que después se fueron recogiendo en todas las cartas constitucionales, tanto en las frustradas como en las que tuvieron éxito y en las que está vigente. La lucha por los derechos y la dignidad humana es eterna, no sé, es como una estrella. Por ahí es inalcanzable, pero siempre nos guía y siempre nos sigue guiando. Son 200 años que de alguna manera la historia se divide y la lucha continúa igual. La lucha por los derechos de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad es eterna. Una importancia singular me parece y analizada en tiempo presente aún más, porque la Asamblea del año 13 fue claramente una expansión de derechos en aquella época, desde la soberanía de acuñar moneda, los símbolos patrios, el himno, pero también acabar con los instrumentos de tortura, un claro mensaje de igualdad en términos de abolir los títulos de nobleza y lo más importante, la libertad de vientres, la libertad de declarar que todo nacido en este territorio era libre y sobre todo la primera convocatoria que se hace a nombre propio, no a nombre del rey, de España. Así que la verdad que es un hito en la historia argentina. Hoy celebramos, conmemoramos el comienzo de una lucha por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Y lo que puedo decir que es una lucha que no ha terminado. Sin duda en estos 10 años se ha consolidado la libertad y la igualdad y los derechos humanos como muy pocas veces en nuestra historia, pero no es una lucha terminada. Las cenizas de los instrumentos de tortura quemados en 1813 han resurgido decenas de veces en la Argentina y creo yo que consolidar este proyecto, consolidar los valores con que soñaron esos hombres y mujeres me parece que es consolidar el proyecto actual. Romper la esclavitud y todos los días uno debe luchar para romper las cosas que lo atan al pasado a lo que no nos deja ser libre. Y la negociación de la deuda soberana de Néstor Kirchner, el 6.7 destinado a la educación 3 millones y medio de niños tutelados por la Asignación Universal por Hijo 2 millones y medio de abuelos protegidos. Es la nueva ruptura con la esclavitud de un pueblo que quiere ser libre que lucha por la liberación de las estructuras que hacen un sistema injusto y querer crecer como país, fortalecer nuestra capacidad de decisión nacional. Es esto lo que significa la Asamblea del año 13 después de 200 años de historia. Asamblea del año 13 después de 200 años de historia. Asamblea del año 13 después de 200 años de historia.